Hola aficiados de las chivas. Mega oferta, Carlos Bela firma contrato por 8 millones de dólares. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Queridos cohermanos de chiva, permítanme compartirles la efervescencia que nos rodea al pisar el umbral de los cuartos de final. El corazón, que late en tonos rojos y blancos, resuena como un poema apasionado, mientras circulan murmullos que susurran promesas de grandeza. Las expectativas alcanzan niveles épicos, especialmente respecto al polivalente defensor que ha conquistado corazones en Leao. Antes de profundizar en este locus de especulación, es mi cortesía invitarlos a suscribirse a nuestro canal, con el fin de mantener una comunión informativa sobre todos los matices del estimado Chivas Club. La defensa, ese pilar crucial, parece destinada a recibir la notable incorporación de Pau Bellón, un virtuoso cuya actuación en León llama la atención. Imagínense, nobles aficionados, un jugador de 26 años que brilla con esplendor tanto en defensa como en la banda izquierda. Pau Bellón, con su polivalencia, se perfila como la ansiada solución para superar las debilidades defensivas que se hicieron evidentes a lo largo del torneo. En ese contexto, los invito a un análisis conjunto, pues la presencia de este deportista podría ser la pieza fundamental para que apuntemos a la grandeza en la liga. Adelante chiveros. Levantemos nuestras manos al unísono, porque el espectáculo está a punto de desarrollarse ante nosotros. ¿Y fans, crean que Pau Bellón es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.